A medida en que el mundo se entrelaza globalmente cada día, es imperativo que estemos conscientes de que lo que sucede en una parte del mundo no solo afecta a ese país, sino que tiene efectos globales. NAVSKIATS nos permite entrenar y aprender el uno del otro y así fortalecer nuestras alianzas globales. Los graduados de NAVSKIATS no solo se llevan a sus países lo que aprenden aquí para poder entrenar a sus compatriotas, también se llevan amistades de por vida, lo cual es indiscutiblemente el objetivo primordial de esta escuela. NAVSKIATS lleva a cabo adiestramiento para el personal militar de nuestras naciones amigas de todo el mundo a través de cursos formales y equipos móviles de entrenamiento. Los retos que ellos enfrentan son cada vez más complicados, amenazas como el terrorismo, narcotráfico y el tráfico ilegal de seres humanos. El fundamento básico que se necesita es una fuerza de seguridad estable para enfrentar dichos retos. Ellos quieren que sus familias puedan dormir tranquilas. Pienso que ese es el deseo de cualquier persona. NAVSKIATS es nuestro centro de excelencia de entrenamiento para la fuerza de asistencia de seguridad. Este proporciona un entorno de primera clase para asociarnos con nuestros amigos de alrededor del mundo y da un buen punto de partida para las asociaciones a largo plazo. En esta transición a una red global de socios, esperamos trabajar con y a través de nuestros socios. Aquí hay un ambiente de primera clase, tenemos instructores acreditados, tenemos un entorno en el que realmente nos podemos concentrar en los estudiantes y en nuestras relaciones. Esto es importante, ya que algunos están enfocados técnicamente y otros tienen preocupaciones estratégicas. La gama de actividades aquí en NAVSKIATS realmente cubre todo ese esfuerzo. Si quieres ir rápido, ve solo. Si quieres ir lejos, ve acompañado. Nosotros elegimos ir lejos, elegimos ir acompañados. ¡Gracias debemos! Baustos a nuestro comentario. Gracias por ver el video.